Lourdes es un lugar de peregrinaje histórico para los católicos, para los ciclistas es una parada obligada de entrada o salida en los Pirineos. Para Gino Bartali, uno de los campeones de su siglo Lourdes es las dos cosas. El 7 de julio de 1948, el toscano consiguió la victoria en el Koldovisk, triunfando en la ciudad de los Pirineos, que recibió al Tour por primera vez. Y qué símbolo sería para un corredor tan religioso, también conocido como Pio Gino. El día después de su victoria, antes del inicio de la etapa hacia Toulouse, Gino Bartali no fue un peregrino como los otros en la Catedral de Nuestra Señora de Lourdes. Una oración fue suficiente. Siete días más tarde, el italiano ganó su segundo Tour, diez años después de su primera victoria en 1938. Un momento que celebró en el Parque de los Príncipes. Y después, en Castel Gandolfo, al regresar a Italia y donde Pio XII le bendijo.